Si hay, si nuestra sociedad ha sostenido este programa durante 49 años es porque lo necesita, porque somos vitales para la familia colombiana, por todo lo que sucede. Un saludo muy especial para todos los seguidores de quinique.com y quinique.tv. Bueno, hoy tenemos tres invitados espectaculares. Sin duda que uno de los programas que más ha marcado historia en la televisión colombiana es Sábados Felices. Programa de humor que ya este año cumple 49 años y qué mejor forma de hacerlo que con tres de sus humoristas más representativos. Ellos son Don Hugo Patiño, Piro Berta y Triqui Traqui. Bienvenidos. Gracias, gracias. Un saludo muy especial a toda la gente de quinique. Soy Triqui Traqui, la bruja diosalina y la pati. Y mira, respetame. Alvareto también, parcero. El político y la vieja Lupe. Estamos felices celebrando los 49 años de Sábados Felices. Y muy contentos porque viene una nueva etapa luego de un pequeño receso de viajes a Bogotá, de hacer el programa de forma artesanal. Ya vienen unos cambios, utilizar otros paradigmas que utilizábamos anteriormente. Así que estamos muy felices. Y bueno, y acá siempre le pido a mi Dios estar acompañado de seres maravillosos. Pero pues hoy me tocó con Piro Berta. Igual no hubo de otra. No hubo de otra. No hubo más presupuesto. Y de otra. Piro Berta, ¿cómo vas? Mucho gusto. ¿Cómo va todo? Mi nombre es Julián Madre y hemos conocido como... ¡Ay, me cansé de Piro Berta! Y nos hubo un gustazo por estar aquí hoy y contar la gente de quién y qué. Bueno, y que otro acompañado, otro invitado espectacular es Don Hugo Patiño. Don Hugo, bienvenido. El maestro. Muchas gracias. Muy amable. Estamos aquí en la casa celebrando este aniversario de 49 años. Y vamos a seguir desde la casa. Hay más trabajito, pero desde la casa vamos a seguir grabando. Así es, Don Hugo. Don Hugo, le quería preguntar. Usted que es uno de los pioneros en el programa, uno de los íconos del programa. Para usted, ¿qué significa que el programa ya cumpla 49 años y que haya llegado tan lejos? Guinness Record. Bueno, cualquier cantidad de reconocimientos. Y dice Andrés, por Dios, yo soy el más antiguo del programa. De los fundadores del programa, digamoslo así. Es que eran vivos. Yo, yo, no solamente soy el más antiguo, sino el más viejo. Todo, todo lo que hacemos aquí en la casa, lo hacemos también del pueblo colombiano para tratar de sacarles una sonrisa cada ocho días y que aflojen un poquito la pandemia, la cuarentena y todo eso. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tienes de Sábados Felices, pero no estando dentro del programa, sino como por fuera? Es decir, como algo más aspiracional. Primero que todo, en esa época había tan solo dos canales de televisión, que era el Canal 1 y el Canal 2. Y bueno, luego se empezó a llamar el Canal A. Y yo me acuerdo que era el plan de familia. El plan de familia era sentarse a ver Sábados Felices. Uno llegaba y veía a los grandes maestros del humor, incluido Don Hujito Patiño. Y yo creo que a partir de ahí empezó como ese amor hacia ese programa y siempre ese sueño de estar, de por qué no poder estar ahí también haciendo parte de esa gran familia, de ese gran elenco del humor colombiano. Yo creo que fue como el principio, creo que de todos, porque pues era como, en ese tiempo no había nada más, no había como ahora que hay tantas, tantas cosas para ver, ¿no? En ese tiempo solamente habían dos canales y el gran programa era Sábados Felices, que era la válvula de escape del fin de semana de las familias colombianas, pues como para cambiar y como para sonreír un poco. ¿Y a ustedes les escapó la válvula? Ricky, en tu caso, ¿cómo recuerdas esa primera oportunidad? ¿Quién te dio esa primera oportunidad? ¿Cómo recuerdas esa primera aparición? Para yo aparecerle por primera vez no fue nada fácil. Siempre respeté muchísimo el concepto de Sábados Felices, a tal punto que yo tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional, llegué a jugar segunda división en el Valle del Cauca. Se peleaban los dos equipos, el Cali y el América, pues el uno, no, váyase para el Cali, y los del Cali decían, no, lléveselo a la América. Pero sinceramente yo me estaba preparando en el fútbol, porque en esa época Sábados Felices hacía yo una escuelita en tu corazón, y además entré a estudiar artes escénicas. Estuve más de cinco años y medio, casi seis años, terminé toda la carrera, y aún cuando fui a hacer casting me puse muy nervioso, y el encargado del casting me dijo, no, hermanito, usted para esa vaina no sirve, con eso hace dormir la gente. Y yo le rogué que por favor me diera otra oportunidad, porque otro compañero me asesoró, me dijo, ponele más ritmo, me había puesto muy nervioso, y le rogamos, hasta que ya después de, como en media hora, él dijo, bueno, haga el casting otra vez. Y me fue súper bien, grabé, el primer programa no lo gané, pero ya después del segundo programa empecé a ganar, de ahí en adelante todo, muchísimas veces, y creo que Gonzalo Acosta, que era el encargado de ese entonces, para mí fue el que me abrió esas puertas, y fue exigente desde un comienzo, no me la puso fácil, y vivo muy agradecido por eso. Don Hugo, ¿qué tanto le ha cambiado la vida a Sábados Felices? Ha cambiado la vida, porque no es por Sábados Felices, sino por la cuarentena, que nos mantiene encerrados, y por mi edad, pero me ha cambiado para pensar en la semana, pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esta semana grabara, desde aquí, de la casa, grabara, y que el público se ría sanamente, ¿no? Sanamente, ¿qué personaje hacemos? No sé qué, todo eso, todo eso me ha enseñado a trabajar y a ser responsable desde aquí, de la casa, responsable y disciplinado, y disciplinado. Bueno, Piroberto, sin duda que uno de los retos que tiene un programa tan histórico, icónico, y que ha marcado tantas generaciones, es justamente todos los días saberse reinventar, es decir, no salir siempre con el mismo chiste, o de pronto que lo que de pronto un día fue chiste o el otro día puede ser considerado ofensivo, ¿cómo ha sido tu reinvención como humorista? Esto es como todo, como la tecnología, hay que ir a la par, hay que ir a la par con todo lo que está pasando en un país donde todos los días hay de qué reírnos. Entonces, yo creo que todo el tiempo es tratar de, o sea, el mismo público te exige, si haces algo muy bueno este sábado, tienes que preparar algo mucho mejor para el que viene, porque es un público que es muy exigente, es un público que siempre está esperando más de vos todo el tiempo. Entonces, esto también sirvió mucho, lo de la pandemia, porque se empezaron a explorar otras cosas. Empecé de pronto, estaba acostumbrado a hacer las típicas rutinas en escenario y ahorita de pronto ya haciendo algo más como, como más de ir contando la historia e irla actuando, ha servido como para oxigenar y como para mostrar de pronto otras facetas en la parte de la actuación ahí en el programa. Tricky, bueno, ahorita las redes sociales sin duda son como un termómetro importante pues para saber cómo se va y eso. Y Sábados Felices, además, bueno, además de hacer reír a los colombianos, genera cualquier cantidad de memes y demás que la gente dice, bueno, por ejemplo, mi sábado en vez de una cita me lo quedo viendo Sábados Felices y ustedes aún así, a pesar de los chistes y memes, son el programa que son imparable, imbatible en rating. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes como humoristas y ustedes cómo toman este logro justamente? Pues porque ustedes hacen parte de eso. Bueno, es una responsabilidad muy grande porque, como le decíamos ahora, la longevidad del programa muestra el nivel de importancia y de necesidad para nuestra sociedad colombiana. Sábados Felices es el oxígeno a todo lo que se... Digamos que el humor tiene unas bases negativas y una carga de dolor. Entonces, si hay... Si nuestra sociedad ha sostenido este programa durante 49 años es porque lo necesita, porque somos vitales para la familia colombiana, por todo lo que sucede. Somos una sociedad que le cuesta mucho perdonar, que carga ciertos resentimientos, llevamos muchos años en lo mismo y en lo único que nos entendemos es en ese lenguaje del humor. Entonces, para nosotros es mucha responsabilidad, respetamos mucho el programa y por eso manejamos, como decía Don Huguito, la disciplina, el respeto y la seriedad para hacer humor. Don Hugo, ¿qué es lo que usted más destaca de todos los cambios que ha tenido el programa? Usted nos contaba que, pues bueno, fue uno de los pioneros acá en Sábados Felices, procesos de grabación en grandes sets y ahorita, pues, hacerlo desde la comodidad de la casa, pero también cumpliendo como todos los parámetros y requisitos que debe tener un programa de televisión. La destaco es de estos compañeros que han venido nuevos, estos muchachos jóvenes que escriben humor y interpretan humor y hacen es que es muy bueno. Eso es lo que yo más agradezco y digo gracias a Sábados Felices contra estos muchachos, que saben escribir, que saben actuar, y les digo a ellos disciplina, horario cumplido, cumplimiento, hay que estar ahí atentos, no es porque la hora es a la hora, no es antes de la hora ni después de la hora, y ellos aprenden, son disciplinados, y eso es lo que yo más admiro en ellos, en los nuevos que hay, no solamente los de España, sino los de Medellín, los de Bogotá, y los de la costa también, gente que sabe pararse frente a un escenario, frente a un público en un escenario. Así es, Hugo, bueno, esta pregunta va para ustedes dos. ¿Cuál es ese personaje, cuál es ese humorista que los inspiró, que ustedes veían el programa y que los motivaba, que ustedes decían, pucha, él lo logró, yo también lo puedo hacer? ¿Cuál es esa inspiración, ese personaje que los ha marcado? Para mí siempre fue Carlos, el Mocho Sánchez, que en paz descanse, el Mochito, que hacía la Cleofe, siempre fue mi ídolo y luego tuve la fortuna de que fuera mi padrino, de trabajar con él y de escribir para él y siempre fue mi partner hasta que murió. Él siempre fue mi referente. Yo siempre veía mucho a Norberto López. Norberto López hacía, yo creo que un excelente gay, o hace porque todavía está pues activo en el humor. Don Norberto era la persona que era pues el guía representativo del programa y me llamaba la atención porque... Porque hacía una loca pensionada. Yo recuerdo tanto que en el año de 1994 yo estaba presentando servicio militar en Bogotá y Sábado Felices fue al batallón a llevar humor. En ese tiempo fue Norberto López, Heriberto Sandoval y Marbel. Y ese día yo me tomé una foto con Norberto López porque pues tenía mucha admiración a lo que él hacía en el programa. Pues nunca me imaginé ni me pasó por la cabeza de que con el tiempo se fuera a convertir en compañero de trabajo y que íbamos a compartir ahí en escenario y que yo iba pues a ser un personaje como el que hacía él, pues cada uno con diferentes situaciones y con diferentes estilos. Pero para mí era como el personaje a seguir los pasos ahí en el programa de Sábado Felices. Bueno, para finalizar les quiero preguntar ¿qué sigue para ustedes en cuanto a su vida personal y en cuanto al programa? Empezando por Don Hugo. Ojalá que no se acabe el programa, que siga el programa y nuestro deseo es continuar aportándole al programa no solamente de presencia sino también con chistes y con situaciones cómicas para que la gente se divierta. Ese es mi deseo y creo que el de los muchachos también. Bueno, no. Seguir metiéndole la mano fuerte a esto del humor cada día esforzándonos más por hacer mejores cosas para Sábado Felices, para nuestros grandes televidentes que cada ocho días están ahí sintonizados. y en la parte personal seguimos, tengo pendiente dos películas en salir a la pantalla gigante. Estamos esperando que después de todo esto de la pandemia las cosas se den y poder estar nuevamente estar ahí para que la gente pueda ir a las salas de cine y observar estas dos nuevas producciones. Gracias antes que nada por la entrevista y por preguntarle sobre el futuro a don Hugo Patiño. Yo creo que yo creo que la pandemia la pandemia nos ha enriquecido mucho a todos como personas. Yo soy empresario fuera de humorista soy empresario y he diversificado en muchos medios de inversión. Estaba viajando por el mundo me había retirado del programa y en el 2020 volví al programa porque sentí que me faltaba una parte del alma y en el 2020 con la pandemia me hizo aterrizar mucho en mi cuestión del ego me acercó más a la parte espiritual y me dediqué a estudiar más sobre el tema del humor y créeme que todos estamos como unas fieras enjauladas porque no hemos tenido los elementos necesarios para hacer humor no hemos tenido el público enfrente ni la infraestructura de un canal y ya ya estamos a estico de tener todos los recursos para brindarle fuera de todo lo bueno que hemos venido haciendo y de seguir siendo los número uno en estos 49 años estamos a punto de dar un paso donde lo veremos como un antes y un después porque vienen sorpresas maravillosas y el canal se empeña mucho más se sigue empeñando se empeña en invertir y en no escatimar esfuerzos para que el público se lleve lo mejor hasta dinero estamos entregando entonces estoy muy feliz por eso bueno amigos de quinique.com y quinique.tv esto fue todo por hoy tres invitados espectaculares don hugo triquitaque piroberta muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno felices 49 años y que sigan celebrando gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina